El Centro de Historia San José de Espeleta de Sonzón renueva su sede, ubicada en la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango. Este centro fue creado en 1970 con el objetivo de investigar, conservar y difundir la historia del municipio. El Centro de Historia fue creado al unísono con la Casa de la Cultura, tanto que el Centro de Historia aportó recursos para la creación de esta casa. Igualmente, se le asignó una franja de la Casa de la Cultura para que el centro participara y tuviera sus actividades. Durante estos años, pues, el Centro de Historia ha ido funcionando en la Casa de la Cultura y ha tenido su sede. Se le ha promocionado cal y esto. Y, pues, cada uno de los elementos para conservarlo y que se esté dando la conservación de los libros históricos de nuestro municipio. Contamos con el primer libro del fundador de Sonzón, la distribución de los solares, todo autografiado por nuestro fundador el 4 de agosto de 1800. Con el propósito de brindar unas mejores condiciones de conservación a los elementos allí salvaguardados, en el transcurso de los últimos días, se han venido realizando una serie de trabajos a dicha sede. Se le dio un enchape en madera a todas las paredes, al cielo raso, se le cambió iluminación y se mandaron a hacer unas vitrinas para conservar los libros de una forma más técnica. Igualmente, la señora Gabriela Grisales Restrepo está realizando una clasificación de los libros de autores sonsoneños y de los libros de investigación histórica que tenemos en el centro. Es un gran avance, es algo que no lo teníamos, que lo hicimos y que para nuestro Centro de Historia y para Sonzón es un progreso, es tener algo nuevo, algo que nos está conservando nuestra historia. Cabe anotar que estas adecuaciones fueron realizadas con recursos propios del centro.